Hola, ¿qué tal? Soy Óscar de Breakbake.com y en este vídeo te voy a enseñar una impresora 3D que cabe casi en la palma de tu mano y que cuesta 100 euros. ¿Quieres conocerla? No te vayas porque esto se va a poner interesante. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya hacía bastante tiempo que no os acaba ningún vídeo. ¿Me has echado de menos? A ver, normal, yo también me echaría de menos si no me viera tan a menudo. Esto es una pequeña revisión, más que nada mi opinión sobre esta impresora y os voy a enseñar un poquito mi experiencia con ella. Tampoco voy a explotarme mucho en los detalles, pero bueno, es lo que es. Y en este vídeo os intentaré mostrar mi experiencia con esta máquina. Y para entrar directamente en mi hoyo te diré que esta es una impresora de un volumen de impresión de 100 x 100 x 100 milímetros, o lo que es lo mismo, 10 centímetros cúbicos, vamos, menos que una vez pino, y que viene perfectamente presentada en su caja de cartón con todo lo que necesitas para comenzar con ella. Esto lo fabrica una empresa llamada La Beast. Tampoco tengo muy claro si esta impresora se llama La Beast o es la empresa que la fabrica, pero bueno, digamos que es La Beast 3D Printer o impresora de La Beast o La Beast o como le quieras llamar. Básicamente si la buscas por ese nombre te va a aparecer. Y en la caja, como podemos ver y como es habitual, tenemos todas las piezas necesarias para montarla y hablando de montaje requiere bastante poca cosa. Ya viene siendo habitual en prácticamente todas las máquinas de hoy en día que vienen aquí. Básicamente se compone de dos principales piezas, una la base y otra pues el puente que engloba el eje Z y el eje X. Aparte no puede ser más sencilla de montar, ya que una vez que montas la parte superior, conectas un cable, le metes un par de tornillos con unas tuercas de M3 y prácticamente la tienes funcionando. Es una impresora que como puedes ver es extremadamente minimalista, de pequeñas dimensiones y que coge prácticamente en cualquier lado. Viene con un controlador que engloba toda la electrónica que está en una caja aparte, que bueno, ya veremos más adelante detalles sobre ese controlador, pero lo primero que llama la dirección es que solamente tiene cuatro botones y no tiene ningún tipo de pantalla. Más adelante en el vídeo ya veremos más a fondo cómo funciona, así que quédate que esto se va a poner interesante. Y si no lo has hecho todavía, te puedes suscribir. Suscríbete coño, que es gratis. Como se puede ver, las piezas son todas de inyección de plástico y trae básicamente lo de cualquier impresora, sus varillas lisas, correas, motores y bueno, pues parece relativamente sólido todo. Yo la verdad es que fui bastante a muerte con la impresora porque bueno, me llamaba la atención que sea tan pequeña y que la verdad es que parece tan sencilla y tenía ganas pues de saber de qué es capaz esta pequeña máquina. Así que me olvidé un poquito del manual y directamente la he conectado con el adaptador de corriente y me puse pues a intentar imprimir algo. La verdad es que comprobé bastante poco, básicamente revisé un poquito que no haya nada suelto, que las correas funcionan más o menos como tienen que funcionar y que todo parezca correcto. Y bueno, sí que puede ver que las correas que sujetan la cama parecían un poquito flojas, pero bueno, dije yo, bueno, vamos a dejarlo así, a ver cómo responde tal cual lo sacamos de la caja. Una cosa curiosa que a pesar de su pequeño tamaño, tiene una cama con un fleje magnético. Eso te permite imprimir y luego sacar las piezas muy fácilmente y doblando y tal, bueno, todo el mundo conoce el sistema, doblando la base de impresión pues puedes sacar las piezas muy fácilmente y la verdad es que es curioso que lo traiga y bueno, pues no parece malo. Para comenzar a imprimir, lo primero que llama la atención y es bastante extraño con respecto a otras máquinas que podamos tener en casa, es que el controlador tiene tan solo cuatro botones y no tiene ningún tipo de pantalla. Se puede ver un botón con una casita que me digo yo que será el botón de homie, dos botones, uno de más y uno de menos y luego un botón de play, como si fueras a reproducir un mp3 o alguna película. El botón de la casita está bastante claro, el botón del más y el menos en un principio no lo tenía muy claro y claro, por no mirar el manual, pues me puse un poco a indagar a ver cómo se le cargaba el filamento a esto y bueno, pues al final tuve que mirar el manual y que te dice un par de trucos de cómo empezar desde el principio. Así resumiendolo mucho, la impresora se encarga prácticamente de todo y para cargar el filamento simplemente con pulsar el botón de más empezará a calentar el extrusor y cuando esté lista pues empieza a tirar simplemente del cabezal y ahí sí que puedes comenzar a insertar el filamento y la máquina automáticamente tirará de él y empezará a fundir y ves un poco el hielito y todo estará correcto. En un momento dado también tendrás que volver a darle al botón más para que pare la extrusión y que puedas pues cargar una pieza o lo que tengas que hacer con ella, ¿eh? Que para eso es una impresora, ¿qué vas a hacer? ¿Lavar la ropa? No se sabe muy bien tampoco como tampoco hay ningún tipo de indicación a qué temperatura está el extrusor pero bueno, vamos a hacerle caso y presupongamos que lo va a poner como mínimo a 200 grados aunque no lo he medido, pero bueno, aparentemente funciona y hace lo que tiene que hacer. Realmente como tenía muchas ganas de probarla pues fui un poquito a saco y me dije yo, bueno, pues ya que trae un pequeño pendrive con una microSD pues ha de ser lo mítico, pues que trae ahí algunos ficheros de ejemplo así que cogí directamente la microSD y la metí en la caja de la controladora y simplemente pues pulsé el botón play que yo entiendo yo que será para comenzar una impresión y la verdad es que es bastante extraño porque te sientes un poco tonto, ¿no? porque si el extrusor aún no está caliente, a pesar de haber cargado el filamento tú le das a play y te quedas como, pues no sé, ¿qué es lo que va a pasar ahí? que a ver, espero, no espero, le vuelvo a dar a play y tal es bastante extraño si lo comparamos con una máquina donde tenemos pues un LCD o una pantalla de algún tipo donde podemos tener más control aquí simplemente pues le das a play y esperas que milagrosamente pues empiece como aún no había visto el contenido de la SD tampoco tenía muy claro si había un solo fichero si había varios, de qué forma lo va a gestionar pero bueno, eso lo veremos más adelante en el vídeo y bueno, la verdad es que la primera impresión pues no salió demasiado bien pero también hay un pero parece que el fichero de ejemplo era como una especie de misil o alguna cosa espacial y la verdad es que no salió demasiado bien pero ten en cuenta también que la máquina la saqué le cogí los dos tornillos y los metí encima y la puse a imprimir ni ajusté la cama, ni le di cariño, ni miré absolutamente nada así que era de esperar de que básicamente de fábrica no haga demasiado bien su trabajo así que decidí al final para probarla en condiciones darle un poquito de cariño y bueno pues nivelar la cama hacer lo que se tiene que hacer, revisar un poco las correas que efectivamente estén bien tensas tampoco da muchas opciones para tensar nada pero como mínimo que la cama esté bien nivelada eso ya es bastante importante así que me pongo a ello con amor y cariño y la dejo lista para trabajar como te decía antes viene con una micro SD con un adaptador de estos de tipo de pendrive y me puse a investigar un poquito que es lo que tenía dentro así que la conecté en mi PC y vi que traía dos o tres ficheros de ejemplo y también te trae un software de algunos archivos PDF de explicación el manual también en PDF y la verdad es que poco más y bueno pues como yo me fío bastante poco de instalar software de saber de dónde viene y saber de cómo está o qué es lo que hace pues decidí complicarme un poquito y coger el Simplify 3D que es el programa que uso habitualmente para todas mis impresoras 3D y crear un nuevo perfil un poco a ojo basado en un poquito de cómo es la impresora y siendo bastante conservador ni muy rápido ni muy despacio con una velocidad de retracción normal y con los parámetros básicos cogí básicamente el perfil que ya tenía de una de las impresoras y lo modificé un poquito con parámetros así muy conservadores para no forzar la máquina que bueno es lo que es y nada básicamente pues la primera prueba la hice con un Benchy clásico un detalle importante como puedes ver en el montaje trae una especie de soporte para meter no sé exactamente el qué supuestamente el filamento o una bobina pero bueno como puedes ver la bobina aquí no pinta nada y básicamente pues ese soporte es una porquería eso no vale para nada así que directamente lo saqué de encima y cogí pues un soporte impreso que vi por Thinkiverse que lo puse al lado de la máquina y todos están contentos el fichero Gcode que generé con Simplify 3D es interesante porque tampoco sabía cómo iba a reaccionar la máquina para decidir qué es lo que tiene que imprimir ya que había otros dos o tres ficheros en la raíz de la partición de la microSD y luego leyendo el manual me pareció curioso porque la impresora decide automáticamente cuál es el fichero a imprimir basándose en la fecha de modificación del fichero es decir siempre va a coger el fichero más reciente que hayas puesto en la microSD y bueno la verdad es que tiene sentido porque al fin y al cabo tiene sentido pero bueno es curioso que lo haga de esa forma en cualquier caso yo sigo con lo mío el filamento ya lo tenía cargado así que le meto la microSD en la controladora le doy a play y espero a ver qué es lo que pasa la impresora hay que decir que tampoco es que sea muy rápida y el preferido que le hice es bastante conservador y muy probablemente pues no sea el más correcto seguramente si le aplicas un poco de tiempo y un poco de cariño lo puedes afinar bastante pero para ser su primer Benchy la verdad es que salió bastante bien hay un tema con las retracciones como siempre que igual se puede afinar un poquito pero la verdad es que la impresora cumple perfectamente no es algo que digas tú que sea la panacea pero la verdad es que imprimió al Benchy y bueno pues relativamente bien para lo que es insisto que mi perfil de Simplify 3D que he creado para esta impresora seguramente no sea el óptimo y eso está claro pero la verdad es que para el precio que tiene de cómo es la impresora y de allí a un par de horas sacar un Benchy relativamente competente pues oye no está nada mal así que seguramente vosotros tengáis bastante más idea que yo en afinar perfiles y sería cuestión de aplicarle tiempo y dejarla pues más fina bueno pues realmente poco más hay que contar sobre esta pequeña impresora y cuáles son mis conclusiones vale la pena no vale la pena ¿qué hacemos con esto? bueno hay que tener claro que esto es un juguetito no es una impresora profesional ni tampoco es una impresora que vea yo que te dé pie a hacerle modificaciones o no demasiadas modificaciones prácticamente ninguna pero bueno teniendo en cuenta su precio su tamaño pues oye como regalo o como no sé impresora de vacile para tener ahí una esquina y afinando bien algún perfil pues oye cumple sin más si no tienes mucha más esperanza si no vas a hacer piezas muy complejas que necesiten mucha ventilación que aunque tenga ventilador de capa tampoco es que sople una cosa salvaje o sea que lo justito y si en general no vas a imprimir demasiado y quieres acercarte un poquito más a la impresora 3D o como dije antes pues hacer algún tipo de regalo y no gastarte mucha pasta pues quizás sea una buena opción y ten en cuenta que es una impresora de apenas 100 euros poquito más de 100 euros y es lo que es es muy barata es lo que es tampoco esperes ninguna maravilla pero oye que está es relativamente correcta a pesar de que tampoco tiene una cama caliente pues tendría que probarla más a fondo para saber si realmente me puedo fiar de ella a lo largo de muchas horas de impresión realmente al no tener cama caliente tampoco creo que exista un riesgo demasiado alto pero sería una cosa a vigilar así también por curiosidad también he abierto la parte que tapa lo que es el extrusor y parece un extrusor así medio propietario una cosa un poco rara y tiene una extrusión directa así que puede ser quizás a lo mejor interesante para filamentos de tipo TPU de estos flexibles que bueno pues habría que ver cómo se comporta y bueno al ser así pues eventualmente podrías usar algún tipo de filamento flexible TPU o lo que sea no lo he probado pero bueno en teoría debería funcionar en cualquier caso con pelea normal de toda la vida pues funciona sin mayor problema los motores son bastante pequeñajos están un poquito escondidos no los he desmontado del todo para verlos más en profundidad pero parecen bastante pequeñajos así que muy probablemente la velocidad tampoco se puede aumentar mucho más tiene una velocidad más que correcta aunque bueno que ya sabes que en esto de impresión 3D pues tampoco hay que tener prisa imprimes y que tarde lo que tengan que imprimir y ya está respecto al controlador la verdad es que es bastante curioso que solo tenga cuatro botones por un lado te simplifica bastante las cosas porque no te complicas haces un home cargas el filamento con los botones de más y menos y cuando tienes ya el fichero en SD pues le das a play y funciona y hace el homing y hace lo que tiene que hacer quizás resta un poquito de control pero también le añade bastante facilidad de uso y hablando del controlador pues la verdad es que estuve buscando un poquito por internet y parece que tiene una controladora bastante interesante a lo mejor en un futuro vídeo pues igual hasta me animo a abrirla y os lo enseño a ver que se trata y que tiene y que no tiene pero bueno por lo que he visto parece bastante decente así que si en un futuro vídeo pues te interesa a lo mejor que abramos ese controlador para ver lo que tiene dentro y si podamos aprovechar algo cambiar algo o hacer algo con él pues déjame un comentario por aquí abajo que igual pues nos interesa a todos y así aprendemos de paso y bueno ya para rematar este vídeo pues la recomendaría no la recomendaría ¿qué hacemos con esto? pues yo usaría un poco la palabra comodín que tenemos aquí en Galicia lo de bueno de esto que ni fu ni fa vamos que lo puedes decir para una cosa buena para una cosa mala esa palabra la decimos así para lo bueno para lo malo para cualquier cosa básicamente oye tío ¿qué tal todo? ¿todo bien? bueno oye pero la familia bien no todo correcto bueno joe macho yo creo que mañana va a llover ¿eh? bueno oye tú tú a la pizza le echas piña ¿no? pues nada en este vídeo no me voy a enrollar mucho más así que de momento me despido de vosotros por supuesto si queréis ayudar al canal no dejéis de suscribiros por aquí con el botón aquí abajo dejar un like si os ha gustado y por supuesto si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo podéis hacerlo aquí en la caja de comentarios como siempre por supuesto no olvidéis de visitar nuestra web en BricoGeek.com donde encontrarás cosas chulas bonitas e interesantes que te puedan interesar yo de momento me despido por supuesto ser felices friquear muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!